La ciudad de North Miami te invita a celebrar el mes de la hispanidad con la música de Marlow Rosado y la riqueña. Un evento completamente gratis en el Moca Plaza de North Miami. Ven y diviértete con toda la familia. Para más información llama al número o visita la página en pantalla.